Hoy por hoy, con Juanjo Romero, en Radio Alpujar. 12 del mediodía, casi 38 minutos. Hoy es de esos días en los que yo me siento cansado. Estoy... que tengo sueño. Tengo sueño y no sé si a lo mejor me pueden ayudar. Vamos a seguir. Vamos a abrir, como solemos hacer cada jueves, nuestro espacio semanal dedicado a la salud y al que hemos denominado Vida Saludable, en Radio Alpujar. El objetivo es el de propiciar y proponer hábitos de vida saludable a nuestros oyentes. Y lo hacemos de la mano de nuestra invitada, quien lleva las riendas de este espacio. Ella es naturópata, diplomada por el Colegio Europeo de Naturopatía Tradicional Holística, Daniel Kiefer, de París, y afincada en Orgiva. Eva Notario, buenas tardes. Buenas tardes. Como siempre, muchísimas gracias por acercarte hasta los estudios y por darnos esos maravillosos consejos y espero que hoy me ayudes, porque hoy, ya te digo, tengo un sueño... Bueno, siempre recordamos que el trabajo de Eva Notario consiste en educar a toda persona que desee hacerse cargo de sí misma, de tomar las riendas de su salud global, acompañándola siempre que sea posible en sus propios procesos de regeneración y de autocuración. Dicho esto, Eva, hoy, ¿qué nos propones? Pues como veo que estás así, con sueño y cansado, pues me digo, bueno, vamos a ver qué puede hacer la naturopatía. Te pasa a ti, le pasa al 50% de la población adulta, que no duerme bien. Vamos a hablar hoy del insomnio y a ver qué consejos podemos dar para ello. ¿Ves cómo sabía que me ibas a ayudar hoy? Bueno, pues primero preguntarte cómo podríamos definir el insomnio. El insomnio es uno de los trastornos del sueño más comunes y que implica una dificultad para dormir, ya sea al acostarse, es decir, tener una dificultad para conciliar el sueño, ya sea con despertares frecuentes durante la noche, es decir, la persona se acuesta, se duerme rápidamente, pero se despierta durante la noche o también cuando hay despertares muy temprano por la mañana, antes de lo previsto. La persona que padece de insomnio no está satisfecha con su sueño, tanto del punto de vista cualitativo como cuantitativo. Duerme mal incluso cuando se reúnen todas las condiciones favorables para dormir bien, de manera que no se despierta en forma, como te sucede hoy a ti, y se encuentra mal durante todo el día. Hay que tener en cuenta que no se trata de una enfermedad en sí misma, sino que el insomnio es un síntoma, es como la fiebre, que viene para decirte que algo no funciona. Y eso, el insomnio nos va a indicar que hay un disfuncionamiento en el organismo y entonces aquí lo que habría que hacer es buscar la causa de eso que no funciona. Y pues entonces, ¿cuáles podrían ser, Eva, las causas? Son múltiples, empezando por el ambiente en el que dormimos, es decir, si hay ruidos, la luminosidad, la temperatura, el confort del colchón o de la almohada. Otras causas serían, que a veces lo comentamos aquí en Vida Saludable, cenar de manera excesiva y tarde, el tomar excitantes. También influyen los cambios de horario brusco, ya sea por un viaje largo o por un cambio de turno en el trabajo. También un dolor, una preocupación, el no saber desconectar del trabajo, el embarazo, también puede ser una causa de insomnio. Ciertos medicamentos también influyen, como los corticoides y las estaninas. Las estaninas son los medicamentos para controlar el colesterol. El hacer deporte al final del día o realizar un esfuerzo físico demasiado intenso hace que haya un aumento de adrenalina, que es la hormona que nos mantiene alerta. Entonces no conviene, si se padece o se tiene tendencia a padecer insomnio, no conviene hacer deporte al final del día. También por la edad, las personas mayores suelen tener dificultad para dormir. Y aquí ya es más desde un punto de vista hormonal. Y otras causas de insomnio pueden ser la presencia de parásitos y lombrices intestinales, la depresión, la ansiedad, el síndrome de las piernas inquietas, que es esta necesidad de moverlas todo el rato. Que eso es debido también a un desequilibrio en el pH del cuerpo. Hay una acidosis tóxica. Y también la apnea, la interrupción de la respiración durante el sueño, puede ser una causa de insomnio. ¿Qué consecuencias se conlleva? Teniendo en cuenta que durante el sueño el organismo continúa activo con sus funciones de digestión, de asimilación de nutrientes, de eliminación de toxinas, de reparación de tejidos dañados, de remineralización y de recarga neurohormonal, las consecuencias del insomnio pueden ser múltiples. Puede ir desde un bloqueo de los emuntorios y con ello una acumulación de toxinas hasta cualquier tipo de trastornos digestivos, carencia de nutrientes, falta de energía y de vitalidad, pérdida de memoria, dificultad para concentrarse, irritabilidad, trastornos hormonales, la cicatrización y la consolidación de los huesos se hace más lenta, también puede aparecer un envejecimiento prematuro de la piel, debilitación del sistema inmunitario, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que el insomnio, sobre todo cuando se convierte en algo crónico, encamina a la persona que lo padece hacia una degradación progresiva de su organismo y favorece la aparición de numerosas enfermedades. Madre mía. Muy importante dormir bien. Pues sí, pues sí. Dormir bien, sobre todo. Y dormir, sobre todo. ¿Qué propone la naturopatía para solucionar, intentar solucionar esto? Primero, como hemos visto, pues buscar la causa. ¿Cuál es la causa de ese trastorno del sueño? También muy importante la alimentación. No cenar justo antes de acostarse. Lo ideal sería dos horas antes. Reducir cuantitativamente la cena. Evitar excitantes como el café, el té, Coca-Cola, alcohol. La carne también se considera como un excitante. Disminuir el consumo de sal, ya que la sal favorece la hipertensión. Y la hipertensión conlleva, o sea, favorece el insomnio. El consumo de ciertos alimentos va a favorecer el sueño. Como por ejemplo la lechuga. La lechuga contiene una sustancia, la lactosina, que es un hipnótico natural. Los cereales integrales, los frutos secos, en general los alimentos que son ricos en vitaminas B, son buenas, o sea, inducen el sueño. Ya que son vitaminas que regulan el sistema nervioso y particularmente la vitamina B6 es llamada vitamina del sueño. Y también los alimentos ricos en triptófano, como el plátano, la piña, los dátiles y las nueces, convendrían tomarlas por la noche. El triptófano es un precursor de la serotonina, que es una de las hormonas que ayudan al ciclo del sueño. Otro de los consejos sería, por ejemplo, darse un baño caliente antes de acostarse, con unas gotas de aceite esencial, relajantes, o una ducha. Una ducha enfocando el chorro durante unos minutos en la zona del plexo solar, en lo que llamamos la boca del estómago. Porque ahí hay toda una serie de nervios. Una persona que está muy estresada le duele esa parte, el plexo solar. Entonces ahí encaramos el agua caliente y ayuda mucho a relajarse. Durante el día, realizar una actividad física o artística que sea placentera y que permita justamente de eliminar esas tensiones acumuladas y debidas al estrés. Hay muchas plantas relajantes, como la valeriana, que es tranquilizante del sistema nervioso. La pasiflora. La pasiflora ayuda en caso de que haya despertares nocturnos. La hierba luisa, que facilita la digestión. Esta conviene cuando hay trastornos del sueño debido a la digestión. La mazanilla también. La tila. La amapola. La melisa. La melisa sería buena para las embarazadas. Y hay muchísimas, muchísimas plantas que se pueden tomar tanto en tintura madre o como extracto. Evitaremos las infusiones, ya que eso te incita a levantarte para orinar durante la noche. Hay muchos aceites esenciales también, como hemos dicho, la lavanda, la mandarina, la flor de azahar, la naranja dulce, la albahaca. Se pueden utilizar poniendo una o dos gotas sobre la almohada o el pijama o en difusión en la habitación. Cuando no se consigue dormir por problemas emocionales, por preocupaciones, aquí las flores de vac son de gran utilidad. Porque detrás de un insomnio puede haber miedo, culpabilidad, preocupación por los demás. Y todo ello se puede trabajar y gestionar con las flores de vac. Pueden ser útiles también los complementos nutricionales a base de vitamina B, como hemos mencionado antes, pero también de calcio o de magnesio. Y como siempre decimos, siguiendo los consejos de un terapeuta a la hora de tomarlos. Y cualquier técnica de relajación será bienvenida. Respiración consciente, la sofrología y la meditación. Por ejemplo, hoy en día hay muchísimas, muchísimas técnicas. Bueno, ya que cuando padece de insomnio, pues muchísimos, vamos, yo diría casi todos, acuden a los somníferos. ¿Qué nos podrías decir sobre ello? Pues yo creo que hoy en día hay una prescripción abusiva de estos fármacos. Ya que se recomienda no solamente para dormir, sino también como tranquilizantes y ansiolíticos. Además, no proporcionan un sueño equivalente al sueño natural. Ya que las personas que siguen un tratamiento de este tipo se levantan cansadas. No es un sueño de calidad. Además de la dependencia que se crea, los somníferos presentan numerosas contraindicaciones y generan trastornos tanto a nivel físico como psíquico. Para las personas que deseen dejar de tomar estos fármacos, deben siempre hacerlo de manera progresiva y bajo control médico. Y este proceso se puede acompañar perfectamente con las terapias naturales. Como hemos comentado al principio, el insomnio es un síntoma. Y como cualquier otro síntoma, aparece para indicarnos que algo no funciona bien en nuestro organismo. Ya sea a nivel físico, mental, emocional o incluso energético. Así que no hay que tomarlo a la ligera e intentar averiguar cuál sería la causa que está detrás de este trastorno del sueño. Bueno, pues sin duda, recomendaciones, consejos para... Yo me quedo con ese de realizar actividades físicas placenteras y artísticas. También puede ser una idea para cansarte y estar toda la noche durmiendo tranquilamente. Sobre todo para eso, para evacuar esas tensiones que se acumulan en el cuerpo. Bueno, pues sí, pues consejos y además quien, además de disfrutar escuchando, también pueda disfrutar realizando algunas actividades, pues a final de mes tienes taller de chikung. ¿Chikung? Sí. El 26 y 27 de septiembre organizo un taller de chikung musical para los pulmones. Y aquí el objetivo de este taller es, pues, aprender, ¿no? Esta serie de movimientos de chikung que van a ayudar a fortalecer el aparato digestivo, que viene muy bien ahora cara al invierno. ¿Y los días exactamente has dicho? 26, sería sábado por la tarde, y 27, domingo por la mañana. Aquí en Orgiva, en el Hotel Puerta Nazarí. En el Puerta Nazarí, magnífico. ¿Y las horas has dicho? Te las puedo decir. El sábado por la tarde de 4 y media a 7 y media, y el domingo por la mañana de 10 a 1 y media. Vale. Para cualquier duda, sugerencia y de paso para consultar esta actividad, ¿qué tienen que hacer para contactar contigo? Lo pueden hacer, o sea, me pueden contactar a través del email naturalistica.com, a través del Facebook y consultar también la página web www.naturalistica.com. Eva Notario, como siempre, haciéndonos esa vida más saludable aquí en Radio Alpujarra. Muchísimas gracias y el jueves que viene estamos otra vez atentos y nos volverás a recordar esa actividad también maravillosa que has preparado y con más consejos. Será un placer. Gracias. 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 Esto es Radio Alpujarra.